En Nicaragua hay gentes, hay líderes, hay políticos que pueden ver al país como este tesoro del Evangelio, capaces de entregarse sin esperar más recompensa que la satisfacción de servir desinteresadamente al pueblo, de ayudar a construir una nueva Nicaragua donde reine la paz, la justicia, la institucionalidad y la igualdad de oportunidades para todos sin exclusiones. Pero lamentablemente también hay líderes, hay políticos que miran y tratan a Nicaragua como un tesoro, un botín del que hay que adueñarse para satisfacer sus propios egos o sus compromisos adquiridos, para alardear de sus capacidades o más serio aún, continuando con el viejo esquema de separación o enorme brecha entre ricos y pobres, de hacer de Nicaragua un laboratorio de ideas extrañas a nuestras raíces, a nuestra idiosincrasia. Gentes que buscan el poder por el poder, por ambición, políticos que han dejado una pésima herencia no son los que necesitamos. Ya tuvieron su tiempo, ahora hay que darle paso a una nueva generación de pensamientos frescos, no contaminados y que real y honestamente estén dispuestos a entregarlo todo por Nicaragua. Para quienes Nicaragua no sea una marca, sino una patria. Políticos que sepan ser como Salomón pidiendo al Señor sabiduría para escuchar el corazón sufriente del pueblo.